el equipo del guadalajara ya se subió a su camión rumbo al aeropuerto internacional de guadalajara para poderse trasladar rumbo a torreón compromiso fundamental determinante chivas tiene que ganarle al equipo de santos quienes fueron los convocados precisamente para este encuentro bueno de esto y otros detalles vamos a estar platicando en este vídeo mi nombre es aldo lara y vamos directo a la información bueno pues tal como se esperaba chivas sigue mermándose chivas sigue siendo cada vez un equipo con más bajas y ahora se confirma precisamente la que todos estábamos visualizando desde que se dio a conocer en la propia conferencia de prensa con arturo ortega y que es justamente la de ricardo marín y bueno uno de los jugadores que pues por lo menos se recupera es el tema de armando gonzález pero junto con cium bilke son los que tienen que resolver el tema del ataque se va a ver complicado pero veremos cómo está la hormiga ha estado pidiendo minutos así lo dijo arturo ortega sin embargo no sabemos si está al 100 por ciento por eso cium bilke va a cargar seguramente en gran parte del partido con la responsabilidad del gol chivas necesita ganar sí o sí no tiene otra alternativa y necesita ganar el partido contra santos y necesita ganar el partido contra san luis de este fin de semana aquí mismo en la cancha del estadio acron y después esperar a que se le alineen todos los planetas para ver si puede lograr la clasificación directa pero sin anticiparse demasiado a lo que puede venir para el equipo del guadalajara está claro no tiene margen de error nada de empates nada de derrotas el guadalajara tiene que ganar sus próximos dos partidos si les parece vamos a ver algunas de las escenas justamente de cómo abordaron el camión los jugadores que están convocados precisamente para este compromiso el nene beltrán que por cierto se acercó con algunos de los aficionados que estaban presentes precisamente aquí en las afueras de verde valle para poder recabar alguna fotografía alguna firma el nene beltrán fue el único que se acercó y bueno retomamos para poder pues ahora sí que redondear lo que se espera precisamente con el guadalajara bueno vamos ahí en la puerta ahí está en la puerta gracias 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 un saludo a Arturo y a Keyla saludos Arturo y Keyla un abrazo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y como pueden ver aquí a mis espaldas, va llegando la patrulla que iba a escoltar el camión justamente hacia el aeropuerto internacional de Guadalajara. Ya se les hizo tarde. Ahí va. Tarde que van para poder escoltar al Guadalajara. No es la primera vez que sucede, pero bueno, así están las cosas con incluso el tema de la vialidad para el equipo de las Chivas. Veremos cómo puede resolver el partido Arturo Ortega. El equipo de Santos es de los peores del torneo. No hay alternativas, insisto, distintas para Guadalajara. Lo único que queda en estos momentos es poder ganar. Y fuera de eso, estaremos muy al pendiente de lo que pueda surgir en las próximas horas con el equipo del Guadalajara. O sea, Chivas tiene que resolver un problema muy específico. Me parece que el tiempo no le va a alcanzar. Y estoy hablando de recuperar a varios jugadores. Incluso aquí en las escenas que les estamos presentando precisamente de lo que es esta salida hacia Torreón. El Piojo Alvarado, uno de los que obviamente no están convocados. Quizás es el jugador que hoy le está doliendo más a Chivas que no esté dentro de la cancha. Y bueno, pues de ahí en más, Chivas necesita, insisto, hacer su mejor partido este día martes, este próximo sábado. Y veremos ya cómo le toca. Finalmente no hizo la tarea durante todo el torneo. Los que quieren, al final de cuentas, decir, bueno, pues es que el partido Antepuebla, sí, el partido Antepuebla y muchos otros atrás. Pero de lo reciente seguramente sí, el partido contra Puebla es el que más parece le está calando hondo al Guadalajara. Por no haberlo podido ganar. Y sobre todo, aquí en casa. Así es como están las cosas para el equipo de Guadalajara. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este video. Les agradezco el favor de su atención. Les invito a que se suscriban, a que compartan, a que den un buen like. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Aldo Lara. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.